Mientras que a nivel federal destaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el homicidio doloso disminuyó 17% en lo que va de este sexenio, Rosa Isela Rodríguez detalló que en Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Michoacán se concentra el 47% del total de los delitos que se registran en todo el país.